Música Quiero que lleves todas mis palabras al olvido Música Todo se disustede a ti Todos te dicen, todos te llaman, Dios santa. Quienes que te sirves, de que te vas, Dios santa. Cuantos podemos que te sirves, Dios santa. De que te sirves, de que te vas, Dios santa. Las otras que me dices, están pagando. Y el chico no las ve, no las va a ver. Ahora Paco siempre la ve, ella se la va a ver. Pero ella siempre ha sido duro. No la ve. A ver quién era atrás, fuera de él, me dejo. ¿Qué dice? Estava bien. Todos te dicen, tú no te llaman, Dios santa. Te voy a enseñar lo que es el querer, cuando lo aprendas te va a gustar ¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oiga! ¡Pero va a salir un lujo!